El Conde de Montecristo ¿Crees que estar con Ray Benny es buena idea? Compensa ¿Compensa? Muchas cosas compensan No como esto Pero cuando una travesura infantil termina en accidente Este tribunal te condena a ser recluido por no más de 18 meses y no menos de 12 en el hogar Wilkinson para jóvenes El castigo Hay que tener reglas y hay que tener disciplina Es mucho más duro de lo imaginado Es mucho poder sobre un chico, ¿no es así? No quiero que nadie lo sepa Así que será mejor que ni hablemos de esto La verdad queda entre nosotros Años después se unen en un pacto Fue allí y pidió el caso Ahora me quieres contar qué demonios de amigo es ese Para vengarse de los que destruyeron su inocencia Aún duermes con la luz encendida ¿Qué estás diciendo, Mike? Es hora de ajustar cuentas Es nuestra oportunidad No creo que sepáis lo que significan las reglas ¡Reglas! ¿Entendéis? Necesito a alguien que suba al estrado ¿Y has pensado que si fuera un cura sería perfecto? No cualquier cura Esto es un caso de asesinato Tengo miedo de cometer un error Irá directo a una larga siesta Nadie sabe quién le ha pasado la información Y quiero decir nadie ¿Cómo la conseguiste? Cayó en mis manos Un sacerdote no miente, ¿verdad? ¿Alguien ha cuestionado ante su palabra? No, pero siempre hay una primera vez para todo ¿Y tus traigas? ¿Y si te amigas? Slippers Basado en el controvertido best-seller No, pero siempre hay una pena No, ya tienes que decirlo ¡Si te amigas! ¡Si te amigas! Gracias.